Estamos protestando por la inseguridad que sufrimos todo enero, todo febrero y parte de diciembre no dejando hacer controles a los compañeros acá de esta parada en menos de 15 días ya robaron 7 ¿En la de 7 y 51? 7 y 51 Tenemos un compañero apuñalado, apuñalaron 17 y 71, encerraron a otro de baúl en el estacionamiento de Nini y también por el transporte ilegal Se sintió más que nada este verano que no hubo trabajo cómo se manejaba con la ilegalidad y sin que nadie los controle, tanto remises como taxi, truchos acá en la ciudad y la verdad que nadie hace nada Es una herencia que nos dejó el gobierno que se fue y el gobierno que llegó parece que todavía no empezó a gobernar porque no está haciendo nada, no hay controles Realmente es desesperante el tema más que nada del transporte ilegal ¿Cuántos son los taxistas que se ven en esta situación? En esta situación son 2.135 taxis, son 4.000 compañeros que estamos sufriendo el tema de transporte ilegal, de los robos estamos esperando que el gobierno de turno nos atienda para ver cómo afrontamos esta problemática Ahora, teniendo en cuenta esta situación, ¿han podido mantener alguna reunión con autoridades locales? Yo estoy yendo al municipio para que me atiendan desde diciembre Me dieron una... a pedir dos audiencias con el intendente Julio Garro Me hicieron hablar con Nelson Marino, el secretario de Gobierno No nos dio ninguna respuesta satisfactoria como para hacer algo, como encarar esto Y ahora hemos vuelto a pedir otra audiencia con el intendente En carácter urgente, pero tampoco nos atendió ¡Vamos cariño! ¡Vamos cariño! ¡Vamos cariño! ¡Vamos cariño! ¡Vamos cariño!